Hola abuítos y abuítas, bienvenidos al canal de Diz Abuítos, hoy vamos a jugar un juego del escondite con mi hermana Aquí ya estamos, así que vamos a empezar en Star Games Ok, ay, aquí ando, ay ya, ya ya, ya estamos, ya estamos, ay, se me mueve la cámara, me llevo un feo Ok, ahora hay que escondernos Ok, ay, ok, vamos a seguir por acá Ya hace tiempo que no jugaba este juego Es muy, digo, pero está muy bueno, ok, vamos a ir a perseguir a este chico que se llama José M. No Ok, sigamos, sí Ok, hay que intentarlo de nuevo porque Ya, 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 ya estamos acá, ya estamos acá, ok Y vamos a agarrar moneditos obviamente porque es lo único que nos pagan Ok, sigamos acá, ay, ese chico Ok, esperemos Ay, no, veinte ¿Cómo que Peggy? No se me... No, nos pegue Ay, todo random, aquí jugando Ay, no, ya son los ocho segundos Nueve, ocho ¿Dónde estás? Ay, aquí ¿Ahí? ¡Weef! ¡Ay no! ¿Cómo llevaste esa otra? Con mi ingenio y mi hermoso carácter ¿Eh? ¿Ese salió? ¿Eh? ¿Ese salió? ¡Ay, no puedo! Viene para acá, viene para acá ¿Dónde estoy yo? No, ay, casi lo logro ¿Cómo puede ser? Ay, no puede ser, casi lo logro Ay, no Ay, cuando lo logro ahorita les aviso ¡Ah! No puede ser Ay, casi, casi, casi lo lograba Es que intento llegar hasta arriba ¡No! Ay, si me persigue la chica me voy a estresar ¡Ah! ¡Ay, aquí estás! ¿Ese no eres tú, verdad? Sí, soy yo Ay, estoy en, estaba en una cueca Ok, aquí Preséntate ¿Viene? ¡No! ¿Cómo puede ser? Ya viene ¡No! ¿Hacia acá? No, me quieres hacer el de villitos No lo veo porque estoy concentradísima ¡Ay, ya, ya! Ya, yo soy feliz, por fin No, no vamos caminando ¡Dale! ¿Cómo? ¡No! Ok, vamos, let's go A ver, preséntate ¿Cómo estás? Hola Ay, te retrabaste ¿Y qué? ¡Ay! Tienes lag Super lag ¿Tú tienes lag? No tengo lag ¿Tú tienes lag? ¡No, me voy a escutar la prueba! Música de Harry Potter Ya no lo veo Yo tampoco Pero ahorita que nos va a salir por atrás, ¿no? Ok Ya lo vi ¿Está aquí? Iba al lugar donde yo estaba Ay, no Corre, corre, corre Run Apúrate O sea, ya nos vio pero no sabe cómo subir Run, go Go, go Apúrate Un poco de English ¡No! Ya vi ¿Dónde está Liz? ¿Dónde está? Ahí Apiéntate por acá ¡Ya! ¡No! ¿Pero por qué? Apiéntate ¿Está acá? Sí, mira esta caja de hoja No Apiéntate ¿Está ahí? Sí ¡No! Ahí está Liz ¡Ah! Ya, ya, ya Ay, gritó como cabra Muy bien Ahora estamos aquí Esta es Ah, ya, ya la vi Ya la vi, ya la vi al chico que Pero por qué ¿Por qué rayos bajamos, Jana? ¡No! ¡Bájate más! No, Jana El chico Ok, no Tiene que haber algo Ahora, ¿cómo rayos vas a subir acá? ¡Ay! Salta, apúrate No puedo Pero creo que tienes que presionar ese botón negro ¿Cuál? Salta, sigue por acá ¿Ves ese botón negro? No Tienes que saltar a la caja Ya, ya salté ese botón negro Me saltó la caja ¡Aviéntate! Ok ¡Por Narnia! ¡Woo! ¡Ah! A la caja no voy a saltar Vamos a subir acá ¿Dónde estás? Ahí Salte Ok ¡Woo! ¡Ay! No intenten esto en casa, niños No siguen nuestro mal ejemplo Sigamos, sigamos, sigamos Carrele, carrele, carrele Hay que ganar Hay que ganar Vamos Ya lo vi Escóndate el gajo ¡Moder, códale! Nos vamos a morir, Jana Jana Ah, Jana Aquí nos puede matarlo, ¿sabes? No es cierto Pero ya lo vi Uy Ya lo vi, ya lo vi Que está matando ¡Nos escondemos! Eh, yo creo que nos escond... ¡Nos escondemos! ¡Ya nos escondiste! ¡Ya! ¡Go! Go, 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 go Apárate Ya nos vio, ya nos vio, ya nos vio Ya nos vio Yo voy a ir a un lugar ¡Ya viene, ya viene! ¡Ay! ¡No manches! ¡No, ya me mató! ¡No! ¡Ya fue a un lugar que tú! ¡Hana! ¿Qué? ¡Hana! ¡No! ¿Por qué? Estoy escondida detrás de una caja porque me teletransportó mal y entonces me caí pues... Ya vi dónde está Me caí por mensa, así que a ver si te escondí acá Me escondiste bien que estaba en el escondito donde tú estabas ¡Ay, no! ¡Ay! ¡No me vio los 15 segundos ya! Ok, 13 ¡Ah! Ya tiene mi edad ¡Ah! Ya lo vi, ya lo vi Ahí está ¿Ya lo ven? Ahí está, ahí está ¡Cinco! ¡Cuatro! Ya nos faltan segundos ¡Vamos a salir! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ganamos! Miren, ahí está mi nombre Edith Buitos ¡Apréndaselo bien! ¡Ay, no! Dice Edith Buitos Ok ¿Qué mapa nos toca? ¿Qué grasa del niño? Ok Dicen, comenten chicos En las redes sociales Sí ¡Ay! ¡Tocó el estudio de lavaciones! Sí, han jugado a este juego Ok, chequemos quién busca Ay, no A ver, que no toque yo Que no toque yo A ver Vamos, vamos ¡No! ¡Oh, no! ¡Te tocó a ti! ¡Woo! ¡Jejeje! ¡Estoy cogelada! ¡Qué bueno! ¡Qué chévere! Como tu corazón Sabía que ¿Y por qué de corazón Se muerta feo? Yo quiero Miren, vamos a burlarnos De la Hanna Miren, ahí está ¡Ujujujuy! ¡Me voy a contar! ¡Ujujuy! Sabía que no tenías corazón Daniela Por eso te congelo Por malvada ¡Ya todos se fueron! ¿Y pues qué quieres? Que se queden ahí contigo Que sean amigos Forever ¡Pues nadie se va a quedar contigo! Fíjate Ay, ay, ay Mi cama nos está retrabando Chicos Perdón ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no, no, no! Ok, ok Y por cierto Sigan a César César ¿Y saben de qué frase de película es? Comenten ¡Qué chévere! ¡Ay, más dinero! ¡Ah! ¡No! ¡Y mis monedas! ¡Mi dinero! ¡Me engañaron! No debía presionar ese botón Ok, tenemos un lagarto Que... Bueno, una serpiente Perdón Pensé que te confundí con Que eras una iguana Ok Aquí tenemos un sombra de papel Y busquemos dónde estar Tú A ti te salen lucecitas, ¿no? Sí Ok, no te he visto ¡Ay! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¿Ya la vieron? Es esa Esa que parece que es un hombre Yo ya te estoy viendo ¡Uy! Pues aquí ando con una amiga Que dice Fiesta soft Pretty soft Ya había alguien Ah, pues intenté buscar Pero yo soy invencible Me quiere tirar Ay La muy La muy muy Gringa me quiere tirar Gringa peliteñida Es como Patricia Fernández ¡Ay! ¡Ya te vi! Soy Hernando el peliteñido ¡Ya te vi! Déjame Déjame Déjame, por favor De nuevo Déjame Ok, ella creo que no sabe Que estoy grabando ¡Ay no! Me metí aquí Se cayó por la borda No, ella se cayó por la borda La estamos espiando Mi amiga y yo ¡Ay! Qué lista Hanna En tu cara se fue Nunca vas a poder encontrarme ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ay no manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ay no! Mi cámara súper fea ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayuda! 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 ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡No! Déjame ¡Déjame! 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 ¡Déjame por favor! ¡Déjame! ¡Soy una hermana inocente! ¡Tengo muchas cosas por vivir! ¡Soy joven y bella! ¡Oh! ¡Déjame por favor! Sabía que no me mataron ¡Déjame dinero! ¡Entonces no sé de mí que ganemos dinero! ¡Me morí, Hanna! ¡Eres cruel! Y vamos a ver Vamos a esperar Donde están los demás Para nunca decirle a mi hermana ¡Uy! ¡Uy! ¡Ha ido! ¡Uy! ¡Te estoy vigilando, Hanna! ¡Te estoy vigilando! ¿Por qué no me escondí a ir a un mejor lugar? ¡Ay! Todo por Todo por la codicia de dinero Voy a ir a la casa de la tompe Entonces voy a ir a ver Si no hay mucho de comer Y lleve a alguien ¡Le veo las patitas! ¿Con traceres? No te veo Así que hay una Yo sé dónde está gente ¡Qué bueno que mataste a alguien! ¡Ay! Ya te vi Ya te vi Todo feo Estás bien feo, Hanna Me dijeron Bien en la tomina ¿Vale? ¡Chequemos chat! ¡Uy! ¡Uy! Vamos a ponerle Vamos a ponerle Vamos a ponerle ¡Qué malo! ¡Ayúdenme a sus amigos! ¡Uy! Vamos a ponerle Sierra Y la compra de donos No hay ni cierta nada ¡Ay! Ya le mandó Ok ¡Ay! Me olvidé que no puedo ¿Cómo rayos no puede verlos? Sí Aquí ya estamos vigilándole Y vamos a ver todo lo que está Todo lo que estás haciendo, Daniela Ya, ya, Daniel Voy a darte un besito Para que sea ¡Uy! Ya te mató Ya te Ya la mataste No alcanzó Vamos a chicar A la casa de la habitada ¡Madre! No hay nadie que se esconda ahí Voy a escoger un nuevo lugar Que siento que van a estar en el clóset ¡Me siento! ¡No! ¡Porque ya somos 10 segundos! Chicos Ella no sabe que Que este amigo Está aquí En la silla Le acaba de pasar Cerquísimo 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 Uy Tiene unos Ok Ahí no ¿Tiene 25? Ok Luego me dices ¿Quién es tu diseñador, eh? Ok ¡No! ¿Otra vez le tocó? Jejejejejejejeje Porque te eché la sal Bueno Pero ahora tengo una Diferente esquina Uy A ver Vamos a ver Vamos a burlarnos un poquito de la Hanna Jejejejeje Mira, mira Ay, estás bien feo Se están burlando de mí Uy Dijeron bye Bye Porque tú Pero yo tengo la nueva ¡Pizza! Bye Ay, vamos a meternos por acá Ay, eso es bueno ¿Cuánto costó el esquina? Ok Somos Somos Ah, ok 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 Vamos a ponernos acá Para poder saltar Y nos vamos a meter acá atrás Ok Ay, no manches No manches Debemos saltar Debemos saltar Uy Ay, no Ay Nunca vamos a poder meternos ahí En esa caja Ok Vamos a intentar Ay, no Ya viene, ya viene Mejor me escondo en otro lugar Aquí, sí Aquí Ya, niña Los tantos pasos Siempre estaba platicando Con la doña Marta Eh ¿De dónde se le va a esconder Estos niños? Y me ganó Nos vamos a meter acá detrás de las Coca-Colas Eh ¿Serán Coca-Colas o serán chicas? A ver, amor Por acá Ok, ok Aquí nos metemos Y somos Incon Ujujuy Aquí nos metemos Y Ay Otra cadita No Ok, ok Aquí Ay Ay, todo ¿Por qué? Esto fue un buen escondite para acá Y se escondió en nuestra maceta Ok Yo estoy escondida en un escondite Que jamás no se pueden encontrar Porque es un No, ¿cómo crees? ¿Cómo te voy a estar viendo en tu pantalla? Yo no soy hacker como tú Ay, yo maté a alguien ¿Estás caminando a mi lado? Yo estoy Yo te estoy viendo No puedo ver a alguien No, mentira No te puedo ver Soy Soy irreconocible O sea Nadie sospecharía Que estoy aquí ¿No? ¿Verdad? Es aburrido Quedarme aquí nomás En el mismo sitio Pues yo no te veo ¿Por qué? Porque es lo malo Es lo malo ¿Por qué no se quedan quietos? Pues quieres que nos dejen matar ¿O qué? Como tu lógica Ya mataste uno Y somos once Uy, Dios Si están oyendo Ustedes no serán malos Como las personas Ustedes déjense matando Ay, ¿cómo? No ¿Cómo que se dejen matar en el juego? ¿No? ¡Ay, me caí! Eso te pasa Ay, ya vi dos amigos Que se están burlando De tienda saltando Ay ¿A qué verán la chica que odio? No me quiero bajar Porque sé que me vas a atrapar Pero No 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 Vamos a arriesgarnos ¡Ah! ¡Estoy foda! ¡Estoy foda! ¿Qué? Yo No No Ya te le encontré Es una peluada Ay, no, 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 no Prefiero, prefiero No, no, no ¡Ay, no! La amiga te la regató ¿Qué? ¿Cómo está? ¡No! 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 Ah, yo también me rompé Estaba platicando Con la amiga Luqueza De los pantalones ¿Dónde te escondiste? En un lugar muy bonito Eso es bueno Vengarte de tus bullying ¿No? Es muy bueno Cuento, se acaba de pasar por aquí Y ni siquiera me vio No, no te van a ayudar No te van a ayudar No, no, no ¿Cómo que te prefieren a ti? ¿Cómo? ¿En serio? Toda mi vida me vi engañada Y pensé que me preferían a mí Ay, no puede ser Ay, es que me da miedo No quiero perder otra ronda Ay, ok Ay, ok Es que Ay Miramos a Miramos a mirar Ay, nunca vas a poder encontrar Mi lugar es súper Súper, súper ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Nunca vas a encontrar Mi lugar Yo ya no estoy aquí Ay, mira Ya pasó un buen poquito Mira, mira, mírame Aquí estoy Mira, no me pudiste encontrar No creer La muy, muy La súper, súper La más pro aquí En todo Ay, sí Ok ¿No se han puesto Tan bonitos todos? Ay, a ver Bueno Nos tocó uno Uno simple Eso es bueno ¿Cómo que me toque a mí? No Ay, no te salgas Eso Esos no sean mala Perdedora como Hanna Ok Ya le tocó A nuestro amigo Hanna Por eso fue ciega Empanada A mí lo empanada Vamos a burlarnos de él Ay, qué celoso Ay, no Mejor me lazo Yo también Ni me burlo de él ¡Ay! ¡No! ¡Mi dinero! ¿Por qué encontré Un escondido? No, ya No me importa Mi dinero Me vale Me vale Me vale Chetos No importa el dinero La otra vez fui codiciosa Y no me fue nada bien Así que vamos a saltar Por eso negrito Ay, se fue Estoy con una amiga Ay, no Casi, casi, casi Casi, chicos Casi, casi ¡Ah! Un chico casi me ayuda Me ayuda a subir Casi me ayuda Casi me ayuda Ay, chico Ok, tengo que llegar a la silla ¿Ok? ¡Uy! Puedo hacerlo Puedo hacerlo Ok ¡Uy! Ya, ya Me quiero Ay, no puede ser Ya ¡Ah! ¡Wow! Estoy Estoy en un lugar súper alto Donde nadie me podía encontrar Agarrar Nada Ya te vi Ay, sí A ver, ¿dónde estoy? Aquí ¿Dónde estás tú? Aquí A ver, salta ¿Dónde estás? Ahora voy a saltar Donde estoy yo Ya te vi Y ahora ya no Ay, ya no Ya no, ya no Pensa Pensa No lo Puedo ir de aquí Yo Ay, aquí ando con una chica Que me siguió ¿Cómo subiste? Por obra de Abra cadabra No quiero subir Pues no te quiero decir Ok ¿Te asegura? ¿Te quieres arriesgar? Sí Ok, entonces Tienes que irte a la mesa Que tiene una plantita Luego la te subirá a la mesa Y luego ve a la maceta ¡Ay, no! ¡No! ¡No le hagas caso! ¡No me hagas caso! ¡El chico ahí va! ¡Ahí está! ¡Va a venir a mí a escondirte! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no manches! ¡No manches! ¡Ay, ay, ay! ¡Ana, no vengas! ¡Me está persiguiendo! Ya sigo caminando Estoy segura que van a... ¡Jana, me están persiguiendo! ¡Dime la verdad! ¡Estoy tirada en el suelo! ¡Ana, ¿cómo subiste? ¡Por favor! ¡Ten piedad de mí! ¡Ten piedad! ¡Ten piedad de él! ¡Necesito que me ayudes! ¿Cómo subiste ahí? ¿Cómo rayos subiste ahí? No sé si me están persiguiendo Ya me dio medio Ya me dio miedo ¡Ah! ¡Ya me mató! ¡Ay! Feoso Ya estoy con mamá de salgues No, no me salvaste Y ando viendo dónde están todos Todos tenían mejores coditos que yo Ya, aquí te ando viendo Te andamos viendo Me estoy arriesgando Sí, te estoy arriesgando mucho Ahí por ahí me mataron ¿Ves? ¿Esa platita negra? Súbete y no Súbete a la silla No puedo Súbete a la silla No ¿Qué estás haciendo? Pues dices que a la silla Ok, nunca fui por ese futuro A ver Ya ¿Y ahora? ¿Salta? Y ahora métete a la maceta Ya Ya, ahí estás Quería subir ahí ¿No? Subiste Bueno, Wuito Ya cuando se acabe la ronda Les digo Ok, Hanna Les quiere mostrar su hermoso escondite Que se escondió Muéstranos Esta es tu Así Ok Está bonito Tengo una plensa Este de Agent Zombie Ok Bueno Ahorita les digo cuando se acabe esta ronda Bueno, Wuito Ya acabó la ronda Y pues ganó mi hermana Daiki y Beth Que fueron los únicos inteligentes Ok Ya estamos acá Yo también La mesa de billar Bueno, ya sé dónde no esconderme Ok A mí no, a mí no ¿Ves? ¿Ves? Esa sí Esa es de doblo Esa tiene unos dos niveles No Chicosa Ok Vamos a burlar ¡Uuuh! Ya Run Run Apúrate 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 ¡Ay no! Me voy a meter en otro lugar Donde sé que No me voy a subir la escalera Y no voy a ser codiciosa Ok Vamos a ir por esta vasita ¿Vos? ¿Dónde me hay una boda de doblo? ¡Ah! ¡Moneda! Dinero Tengo mucho dinero 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 Me gusta el dinero Ok Otra Otra monedita Otra Otra Yo estoy recolectando dinero ¿Ya estoy muerta? Aún no Nadie te quiso Estoy en un sillón ¿Y tú dónde estás? En una cama ¿Dónde? ¿Hay una cama? Sí ¿Y está la chica por ahí? No No sé No Pero hay una boda Donde te desporta Ajá Aquí hay un botón blanco Y la chica dice Vamos a ir Vamos a ir ¡Ay! Dinero Me gusta el dinero Voy a poder ir por si no te lo es blanco No Ah ya te vi ¡Uy! ¿El de la chica viene para acá? No ¿Dónde está? Ah ya la vi Tengo que pasarte esa percibida ¿A dónde me recomiendas ir? A la tele ¿Cuándo yo estoy ya me viste? Sí ¿Cómo lograste llegar ahí? Dime Subiendo las escaleras de metal Es muy arriesgado Ahí está la chica Me podrá matar Y eso no me daría dinero ¡Ay no! Me caí No Me voy a subir por la Ya la vi Ya la vi ¿Me va a seguir? No Me está siguiendo a mí Ana no Por favor no la traigas a la guitarra Guitarra no No seas mal Sí la guitarra Me transporté por mi botón ¿A dónde te teletransporta? Sí Oda viene la osa Oda sí Oda sí ya me voy Oda sí ya me voy Edith ¡Uye! ¡Uye! ¿Dónde está? ¡Uye! ¡Estoy en el sillón! Yo nomás veo que una gente corre Pero no veo a la chica ¿Cómo subiste? A la guitarra ¿Sí? Estoy en la guitarra Detrás del mango Ya la vi ¡Ana no! ¡Fuera acá no! ¡Fuera acá no! ¿Daniela? ¿Daniela? Has muerto Enfrente de mi cara Te vi por ir Daniela Elit está aquí a mi lado Ay me da miedo Me da miedo Me da tentación Porque no quiero Estoy acá Estaba acá No lo sé Eso se lo llamamos Es una persona Que es muy distraída Y despistada Ay no Aquí está la chica Por acá está Por acá Voy a hacer una promesa Cuando ya quede Como 10 segundos O 20 Ya me voy a salir De mi escondite Y vamos a salir Vamos a dejar que la chica Nos persigue Hasta que ya Queda el tiempo Es muy arriesgado Pero haremos eso Y es un buen escondite ¿Quieres verme morir? No voy a esconder En la ratonera ¿Ok? Camina bien alto Camina bien alto Pero no salga No No salga No salgo Ok No salgo Ella compró algo Para caminar rápido No pues si Tiene robux Ok Ahora va a la quitada No No me digas eso No me digas eso No me digas eso Hanan no Ya te vio Ya te vio ¿Ya me vio? Ya Estás subiendo No Ay no Ay Me mató Me mató Cuando ya faltaban nueve Osote Ay No Odiar es una palabra fuerte Ok Ay No puede ser Era mía Era mía Yo te dije que veste Cuidado con ella Ay Pues lo menos Ya faltaban nueve Ay Seleccionaron mapa Ok ¿Qué mapa nos toca? Por favor Que nos toque Este mapa Sígueme ¿Ok? Si no me toca Ser buscador Sígueme Me va a tocar a mí Algo me dice que va a tocar a mí Sí Soy yo Soy el buscador Ay Siempre piensas que te veo la pantalla ¿O qué? Es que Está viendo la pantalla Y es mi compu Ay Dejame salir ¿Por qué tengo un skin de chico? ¿Cómo se puede checar? Te tienes que ir a shop Shop Ok Ay no No quiero esta Dinerito Pero tienes que ganar dinero Ok No sé qué rayos hice Más skin Yo que acabo de comprar algo Pero Ay Dejame comparte Equip Ya No te voy a equipar la mora ¿Por qué? ¿Qué? ¿Te has ido? Pues sí ¿Ya tienes esa? Creo que sí ¿Cómo que creo que sí? Ya Ay pero aún tengo el chico ¿Por qué? Porque No va a comparte O sea Hasta la otra donde se te va a poner Ok Ya Ay Qué bonito Daniela ¿Te huiste? Sí 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 ya te vi Voy a huir Ay huye No importa Te voy a encontrar donde estés No sabes Dónde estoy Ya estoy aquí Daniela No es cierto Mentirosa No te veo Que no No es cierto Es educada Danielita No es bueno ofender a la gente Si es mayor que tú ¿Dónde están? Ya te vi Yo no te veo Ay ¿Dónde? ¿Dónde está la gente? Se esconden demasiado bien No te voy a decir Pero no me vas a decir Ajá ¿Qué? Uno está la pisada en el bodado Ya vio uno Ya vio uno Ya vio uno Transportate por donde nos unimos En lo negro No veo Aquí Desapareció la chica ¿Dónde está? ¿Dónde rayos está la chica? Allá te vi Ya estamos persiguiendo Ya estamos persiguiendo Ya Ya la maté Ya maté a una chica Pero no a esa chica Que te dije que querías Que matara Vete a las ruedas ¿A las ruedas hay gente? Vete a las ruedas Ya estoy yendo ¿A las grandes? ¿O a la que nomás tiene una? Vigil Chécala Ok Checa que no hay nadie Estoy checando Estoy checando Que no hay nadie Ya te vi No te mataré pronto ¿Cuál botón? ¿A dónde nos subimos? Ya vi una chica Alguna vez pasé En la espinada Ya se cayó una ¿Me caí? Una estaba en la espinada ¿La viste? No, pero Voy a otra vez Intentarlo Porque yo No me rindo Porque entre ser Y no ser Yo soy Así que vamos Camino rápido ¿Quieres? A ver Este Este monito no es Así que Este tampoco Ay no Ando cayendo No puede ser Soy un pésimo buscador Apenas he matado a dos Y no voy a dejar Que me mates A mí Te estoy ayudando Eso es bueno Eres buena Pero No me tienes que matar ¿Cómo llego Hasta allá? Fue mi ilusión Había una chica A ver Ahí tengo la cámara Muy cerca Ya ¿Qué hay? Ay ¿Dónde está? ¿Dónde rayos Que está cerca? No, no encuentro Vi a alguien Vi a alguien Que está aquí En la mecánica Así que voy a ir Para allá Ay que bueno Que dije Que me hubieras visto No Voy a hacerlo Voy a hacerlo Ok ¿Podemos hacerlo? Ay ya casi Ya casi Los chicos deben estar Aterrorados Porque No No los he encontrado Deben estar burlándose Seguro de El que le está buscando Porque no Tenemos una chica Mecánica ¿Dónde está? Mecánica No Ya está De cajón Los ojos Llámate Otra chica Ok He eliminado Solo dos De diez Las papás Estaba aquí ¿Qué? No Ay Ay Siento feliz Ah Pues maté a todos Yo pues Casi maté a todos Eso es bueno Yo pensando que era al revés Bueno Ahí voy a tomar Ok Vamos a esperar otro mapa Pero ya encontramos Escondite Estoy con mi amiga Nico Aunque pensé que era la buscadora Aquí está Y bueno Vamos a quedarnos acá Hasta que pase algo divertido Ahorita les hablo Chicos Acabo de descubrir Que mi hermana Es Que mi hermana Es La que busca O sea No sabía Esa información Súper feliosa Guau Me encanta Y si aprende Por qué está murmurando Es que Ella está aquí A mi lado Bueno Aquí ando con Nico Y no la voy a traicionar Por nada del mundo Ok Nico Estamos juntas en esto Ok Sí, ¿no? ¡Hana! Yo vi una persona Que estaba por El árbol del inicio Que vi una persona Que está por el árbol Del inicio No voy a ir Pero acabo de ver a alguien Uy Qué bueno Daniela En un bloque de cemento Qué, qué bueno Nos andamos burlando Aquí Aquí mi amiga Y Nico Y yo Aquí anda saltando Y yo Ay no Ya se cayó Nico Nico Uy Veo monedas No sé si por ellas O no No Mejor me Este chico Se está volando de mí ¿Ya viste? ¿Ya viste? Está la persona Acabo de ver a la persona Que está buscando Ay ¿Eras tú? No man Ay Tocó el ático Qué bueno Es un mapa nuevo Así que se los voy a mostrar Paso a paso Ok Ahora vamos a checar Y a él le toca Aquí le toca Sí A ver No 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 creo que me toque A mí Veste Que no me quería Fernandita linda De tu co Fernandita linda Que de linda Tiene Hay que quitarla chica De nuevo del oso Es que a muchos Les gusta comprársela Del oso No sé por qué ¿Dónde estás? Me caí ¿Dónde estás? Salta donde estés Bueno Esa moneda es mía Estoy diciendo Que es mía La lámpara Ya te vi Eddie ya nos van a contar Vamos No No puedo Hagamos una pirámide Es que quiero esas monedas Con toda mi alma No Chico ya las agarró No ¿Por qué? ¿Por qué? Estaban tan cerca Yo estoy en la bicicleta Arriba de la bicicleta ¿Por qué te subes ahí? Porque Porque sí ¿No? ¿Y cómo te subiste? Vamos a subirnos a una escalera Perfecto ¿Por qué dejamos bajarte de la escalera? Porque es un mejor escondito que la bicicleta ¿En dónde? La escalera ¿Dónde está? Da Ah, pues la escalera está en el piso Clavada porque una persona la utilizó para subirse Ya lo vi A ver chico Me voy a despedir Me despido De la muerte de Hannah Uy, puedo ver todo ¡Ay! Tiene un cuadro Bien bonito Estoy en un lugar Bellísimo Con vista al techo Y Tiene La mesa de billar Tengo varias cajitas ¿Cómo? Es un lugar bellísimo ¿Sabes? Deberías visitarlo ¿Cómo te subiste? Eh, me subí Por una escalera Y estoy viendo ¿Es una escalera? O sea, un pedazo Por una hermosa escalera Color amarillo Estoy viendo a un chico Y me gusta subirme acá Porque todos me pueden ver Y me van a preguntar ¿Cómo te subiste? Ok Vamos a esperar a ver si Hannah llega ¿Ya llegaste? Ah, no Ya había escalera Ajá, me subí una escalera Escalera Como tú dices Pero No sé Que alisgarme Porque estoy en un lugar También bueno Ok Estás en el lado Del vaso azul Ok, ya me han matado Sí Ok Acaba Acaba de ver Que el chico estaba ahí Pero no quise avisarte Voy a irme A la escalera Maril ¡Me lo vas a traer! ¿Ya se va a subir? ¿Te mataron? Ajá ¿Eh? Ajá No No me digas que si ya se va a subir ¿Están las escaleras amarillas? Ya sé dónde está Y él está por acá Ajá Ok Vamos a esperarnos un ratito Chicos Vamos a comprarnos la mascota ¿Ok? Máximo me puedo comprar el ojo Este Ay no No, que no me quiero comprar este No Tengo Puedo comprar un murciélago El dog Es el más caro ¿Me puedo comprar el murciélago? No, ya me mataron Pero ¿Vale la pena? Sí Voy Perfecto Gracias por su compra Equip ¿Cuánto cuesta esta? Emma Free Me quedé joven Equip ¿Qué chico va a ganar? Gano Va, pero ojo Ok, ya Ya Ah, ganó alguien Yo ni enterada ¿En serio? Ay, qué bueno Que mató a todos Pero no me gusta que me mató a mí Que nos está diciendo muscas ¿Muscas? Ah, ya vi Como cosas Nel, lo hice porque Porque Se le subió el ego demasiado A ver aquí Ay, tengo un buen delac Ok, it's loopy 5 A ver, gira mi patita Ay, aquí lo tengo ¿Qué es feo? Tengo un bloque Mira ¿Dónde estás? ¿Un bloque? No, aquí mira No tienes nada ¿Sí? ¿Tú ves mi murciélago? Sí, pero tengo un bloque yo Sí, es un pato ¿Aquí? Tira Ay No 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 me has dejado No me has dejado Hola Y ahora vense para acá ¿Salto? Ven para acá ¿Por qué ¿Por qué todos huyen, Hanna? Ay, me da miedo, Hanna Me voy a caer No Salta acá Hanna, me va a dar miedo saltar Ya, ok, ya Ya pasó, ya pasó ¿Estás seguro seguirte? Ajá Súbete Súbete tu escalón A ver, ¿qué lo sube más rápido? ¿Eh? A ver, ¿qué lo sube más rápido? Uy, obviamente Obviamente Apúrate, no que eres mi guía Ajá Apúrate, ¿dónde estás? Escóndete aquí, ven Así, en las hojas ¿O quieres esconderte en otro lugar? En otro lugar, es muy obvio ese lugar Vamos Let's go together Yeah, yeah, yeah Vamos ¿Dónde están? ¿Hay otro lugar? ¿Que está cerca de aquí? ¿Fuera acá? ¿Dónde está? ¿Acá? Hay una casita de un perrito Qué bonito Me voy a esconder ahí ¡Ay, dinero! ¿La casa del perro? Sí No, ¿por qué? Es un lugar de hoyo Yo quiero ir donde esté el dinero ¡No! Me caí Me caí a un lugar mejor, Eddy Estoy yendo a algo que me... A una monedita El dinero me está llevando, Hanna Me está llevando No me digas que esa monedita Es una trampa Estoy hojada porque me dieron un bloque Dinero Mucho dinero Eso me gusta Yo no soy tan novia para montarme Estoy abajo de las mesas de madera Ok, mi murcielito me está persiguiendo a todos lados Let's go together Yeah, yeah, yeah Uy, monedas ¡No! Aquí está perfecto, perfecto No, te agarré mis monedas Es mío Ok, disculpen chicos El sonido pues que está lloviendo En mi casa Acá me voy a montar otras monedas Y son tres moneditas Tienen escrito mi nombre No, yo veo que tiene una R, Hanna No tu nombre Si no, tuviera una H Ok, ok Voy por esa moneda Y nadie me lo va Ay, esto sí que... Ok Impedir Ok, ay Mira Ok, estoy... Las monedas no son infinitas, ¿no? ¡No! El dinero me llevó a la codicia ¡No! ¿Qué mataron? ¡No! Pero lo van a hacer ¡Lo van a hacer! ¡Lo van a hacer! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! Me anda persiguiendo Me anda persiguiendo, Daniela ¿Eh? ¿Me está persiguiendo? No ¿No? ¡Vete a la mesa! ¡Vete abajo de la mesa! ¿De la mesa? ¡Me está persiguiendo! ¡Ya me vi! ¿Me está persiguiendo? ¡Me está persiguiendo! ¡Hana, ayúdame! Ok Ok, vamos ¡Déjame! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta! Ya me mató, Jana Bueno Me quedaré aquí Viendo esta cara Sabía que vaya en Loki Ok, ¡ya te vi! ¿Eh? Ya te vi Ya te vi Bueno, ya acabó esta ronda Y esta va a ser la última ronda final La decisiva, ¿ok? Te voy a decir el mapa No, no te gastes ¿Por qué mapa lo hemos hecho? Ya hemos hecho todos, Jana Sigue a las escaleras Sígueme Esta vez yo te guío No sé No, me acabo Sí Ok Bueno, vamos Ay Sí Sí, te voy a guiar Ahora te voy a hacer mi guía Ay, se puso negro Y pongo Y a ti también Sígueme primero, sal Ya Ahora, vete para acá Ya ¿Me estás siguiendo? Estoy siguiendo Parecemos estudiantil Agarra la monedita ¿Por qué no vas a saltar? No sé Se me buggeó bien feo No, no Estoy saltando Tengo un bugge bien raro Ok, ya Ok, ok Ahora vas a ir Después de perder tu tiempo Agarrando dinero Ajá Estamos siguiendo bien los pasos Aquí decía Perder tu tiempo Agarrando dinero Ahora vas a ir a las escaleras amarillas Que es lo importante Ella en muy poco tiempo Sí Ese es el propósito Que te vayas Salves tu vida En muy poco tiempo No, no, no Ya Vamos, apúrate Vale la pena Escondite No me estás siguiendo ¿Verdad? Estoy subiendo Ya Sube esas escaleras Apúrate Ya estoy subiendo No No te veo Me saco del juego No No manches ¿Se quiere? Tengo el internet De la NASA Obvio ¿Te salgo? ¿Te harías eso por mí? Te saldrías Ya me salí Ay, eso es una buena amiga Y aquí con el internet De la NASA Me despido Y espero que les haya gustado El juego Y les voy a dejar el nombre En la descripción del video Para que puedan jugarlo Y bueno Y ahorita Luego voy a subir Otro video Así que Espérenlo Gracias Adiós Denle like Suscríbanse Y Chao Pásale bien